¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Y el durano? ¿Dónde está el durano? ¿Dónde está? ¡El durano! ¿El durano? ¿Dónde dejaste? ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Rápido! ¡No! ¡Apúrate! ¡Ven a tomar la leche! ¿El durano? ¡El durano! ¿Dónde lo dejaste? ¡No! ¿Dónde? ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Durano! ¡Mira! ¡Mira! ¡El durano! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡El durano! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué te doy? ¡Pepe! ¡Guau! ¡Ese no es Pepe! ¡Chau! ¡Décilo! ¡Mmm! ¡Mmm!